Estamos por fin entregando una obra que sabemos que va a ser para el beneficio de todos ustedes. Como ustedes saben, nuestra entidad tiene como objeto mitigar la pobreza y el hambre. Y ante eso nos estamos direccionando. Ustedes saben que pues hoy habito un cambio de gobierno, donde se están generando, dentro de su mismo eslogan, el cambio, la mayoría de nuestros programas en este momento se encuentran en reestructuración. Dependemos, ¿por qué no han salido? Porque dependemos de la aprobación del plan de desarrollo. Todos los recursos que nosotros, como entidad estatal, vamos a invertir, depende de lo que se encuentre consignado y, ¿cómo se dice? con el Congreso, coordinado con el Congreso Nacional, para que sea... ¿Lo vio? Ahí te escucho, que era el volcán. Es que yo no soy de aquí, pues si se han dado cuenta. Yo soy colimense, estoy por aquí en esta hermosa tierra, haciendo este gran trabajo con la comunidad. Y como les venía diciendo, nosotros en este momento, el único programa que tenemos oficial se llama Transición a Renta Ciudadana. Ese es el programa que todos conocíamos como Familias en Acción, que tiene unos componentes muy importantes, que estamos buscando la trascendencia de nuestra inversión para lograr unipidar nuestro, la pobreza y el hambre. ¿Eso de qué quiere decir? Que son programas que integran muchos factores, que ayudan para que la persona no solamente esté recibiendo un subsidio, sino que también, de ahí en adelante, tenga derecho a desarrollarse como persona, como empresario. ¿De acuerdo? Igualmente, nos está interesando mucho, la mayoría de los programas han venido encaminados a que tengan perdurabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros podemos garantizar que las personas se están beneficiando. Pero tampoco va a ser de largo alcance, porque la gente se nos va a convertir en que siempre están esperando que reciben un recurso. Esa es nuestra idea. Ahí ya es que vamos a ir adelante, que dentro de esos componentes estamos mirando, por ejemplo, las madres cabeza de familia, que son las más beneficiadas dentro de este nuevo programa de Red de Ciudadana, madres cabeza de familia con niños menores de 6 años. Entonces, tienen que cumplir los requisitos. ¿Cuáles son? Que los niños tienen que estar dentro de un programa de crecimiento y desarrollo. Eso es muy importante para lograr casos. Ustedes están viendo, por ejemplo, la guajina de niños que están falleciendo porque no les están llamando, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso, perdón, a la salud. Igualmente, el tema de educación, que asistan a la oferta educativa que ofrece nuestro país. Otro programa que nosotros tenemos, voy a ser muy breve, porque la verdad que no queremos, no me quiero extender, ustedes saben que aquí nosotros contamos con un enlace municipal que se encuentra en la alcaldía municipal. ¿Ya está acá? ¿No? ¿No está acá? ¿Para que se deje ver? Nuestro enlace de familias. ¡Ah! Nuestra enlace. Nuestra enlace, ella es la funcionaria que está muy capacitada porque hace poquito la capacitamos en todo lo que es el desarrollo y todas las dudas que ustedes quieran tener sobre el tema de renta ciudadana, la pueden conseguir aquí en la alcaldía. Otro programa que nosotros mantenemos es el Jóvenes en Acción. Este es un programa que está encaminado a que nuestra juventud estudie, tenga acceso a educación superior. Y además, dentro de los componentes donde se les da un beneficio en dinero, es que ellos ya perduren en su carrera, o sea, no se retiren. Por eso van a recibir un incentivo adicional y también aquellos que tengan un desembolamiento óptimo van a recibir otro dinero. Entonces, ese es nuestro programa Jóvenes en Acción. Tenemos el de adulto mayor, que también se encuentra en revisión. Ese es el que se le da la posibilidad a las personas de escasos recursos. Este es un programa muy limitado porque los recursos, como ustedes pueden saber, han sido recortados. Estamos buscando la posibilidad, como les digo, que el gran desarrollo se pueda mejorar. En todo caso, para nosotros Prosperidad Social es muy importante que ustedes sepan que este gobierno está empeñado en que logremos darles a todos ustedes una oferta importante que genere bienestar para cada una de las familias colombianas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, entonces, continuando con el desarrollo de la agenda, tenemos la intervención de la entidad territorial. María Fernanda Hidalgo, alcaldesa de este hermoso municipio. Estoy muy contenta, muy orgullosa hoy y agradecida con mi equipo de trabajo, con mi querida comunidad, con los que han confiado en que este tipo de obras es posible. Feliz porque, ¿cuántos municipios hoy quisieran contar con una obra como esta? Feliz porque sé que es una obra del 2017, que sé que aterraba iniciar, porque había que hacer una reubicación de cerca de 350 familias que habían trabajado ya hace 50 años aquí, que eso no es fácil, que trae problemas sociales, inconformidades. Es una realidad difícil porque no todas las personas, que no todas las personas tenemos el mismo pensamiento. Más sin embargo, la comunidad entendió ese mensaje de que no importa si no pensamos igual todos, eso es imposible. Pero entendieron el mismo pensamiento, pero entendieron el mensaje que en estas cosas debemos estar unánimes y concordos, unidos en alma y el corazón, permitiendo que el municipio avance. No fue fácil. Tuvimos, en medio de la ejecución de este proyecto, iniciando una administración donde se tienen tantos ataques políticos, tantos, más a una mujer, porque sabemos que es difícil en nuestra región aún, mirar Juan, que las mujeres puedan liderar. 30 años después, 30 años después, una alcaldesa en este municipio, no era fácil y encima nos llegó una pandemia, 5 catástrofes hemos tenido que lidiar en medio de la ejecución de este proyecto. Pandemia de nivel mundial, pandemia de nivel mundial, el invierno más largo de la historia, el paro más largo de la historia, desabastecimiento de combustible. Y aún así, cuando a mí me dicen, pobrecita alcaldesa, qué duro que le tocó, le tocó bailar con la más fea, les digo no, es que Dios sabe. Para una persona demostrar su capacidad y su liderazgo, tiene que ser en medio de dificultades, porque mares quietos no hacen buenos marineros. Y hoy, cuando es posible esta Auditoría Visible 3, le doy gracias a la comunidad que confió, que apoyó, que luchó con nosotros, que creyó en que esto era posible. A mi querido equipo de trabajo, a las personas que hoy están organizando la asociación de la plaza de mercado, hoy nos podemos dar cuenta que no existen obstáculos. Cuando nosotros las personas nos proponemos a trabajar unidos, las cosas son posibles. Creo que somos una de las plazas de mercado, tenemos una de las plazas de mercado en el municipio de San Doná, que tristemente hoy no la tiene Pasto, que es nuestra capital. Y conocí la de Córdoba, sé que hay una en la Cruz, mas sin embargo San Doná tiene, creo, la plaza más bonita del departamento. Hoy quisiéramos que todos los municipios la tengan, pero creo que con esto estamos dando un gran ejemplo al departamento y al país de que las personas en San Doná somos pujantes. Y sobre todo me han dado la gran oportunidad, no de dividirnos entre hombres y mujeres, sino de demostrar que hace falta la participación de las mujeres en la sociedad, que hace falta la participación de las mujeres en la política, y que hoy, no solo con la plaza de mercado, eficiencia fiscal y administrativa del año 2021, buena calificación en regalías, proyectos como este ejecutado, construimos sobre lo construido en todos los proyectos que nos dejó el exalcalde, hoy podemos decir que los sacamos adelante. Estamos haciendo que más mujeres en el municipio, en el departamento y en el país se animen a participar más de los procesos políticos, empresariales que tanto necesita nuestra sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias comunidad, muchísimas gracias a las personas integrantes de la plaza de mercado. Querían meterme mucho miedo y me decían, mire, eso es muy difícil, esas personas son difíciles. Y esta creo que es la cuarta o quinta vez que les agradezco, eso es falso. La gente más bonita, la gente más hermanable que he conocido es la de la plaza de mercado. Qué lindo cuando hacíamos cada reunión, cuando ustedes mismos verificaron el censo y habían treinta derechos de petición diciendo que yo también pertenezco a la plaza, y qué lindo cuando los sacamos uno a uno adelante y ustedes decían, esa persona sí pertenece, ella era la de los quesitos, esta persona era la de las aromáticas, ay sí mire, ella era la del pescadito, y no dejaron a nadie por su lado. Las personas que trabajan en la plaza de mercado nos han dado un gran ejemplo. Nuevamente, muchas gracias y que Dios me los bendiga. Esperamos el día jueves con brazos abiertos al presidente Gustavo Petro y su comitiva, para Dios mediante, terminando con éxito esta auditoría visible, poder tener la inauguración el día jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Avanzamos por favor en el desarrollo de la agenda con el seguimiento a los compromisos de la auditoría visible anterior. Aquí también me quiero tomar dos o tres minutos para hablarles un poco sobre el modelo de acompañamiento de prosperidad social. Las personas que nos acompañaron en la auditoría visible número uno y en la auditoría visible número dos se dieron cuenta que prosperidad social no solamente desarrolla obras de infraestructura, refiriéndome a la parte física, sino que también hacemos un acompañamiento social que tiene como objetivo fundamental garantizar la participación ciudadana y el control social. Este proyecto contó con tres vedurías. Una que promovimos como parte del proceso de acompañamiento social y dos, una que se promovió por iniciativa propia y una veduría con la que cuenta el municipio. Trabajamos con las tres vedurías, desarrollando este modelo de acompañamiento social que no solamente permitió la realización de tres auditorías visibles, sino que nos permitió con el apoyo de la administración municipal hacer un piloto nacional de acompañamiento. Este piloto nacional de acompañamiento social hoy se encuentra sistematizado, alcaldesa, en una nueva cartilla que probablemente muy pronto vamos a poner en circulación, que es la cartilla de estructuración de plazas de mercado. Que le sirva no solamente a Nariño, sino que le sirva a todo el país de cómo se puede estructurar un proyecto de plazo de plazo de mercado, teniendo en cuenta todos los componentes, siendo el componente social uno de los más importantes. Como parte de este proceso, con el acompañamiento también de la personería, pudimos conformar una junta provisional de vendedores que nos permitió, o que nos acompañó durante todo el proceso de reubicación y durante todo el proceso de instalación en el nuevo sitio de plazo de mercado, pero que también nos apoyó en la depuración del censo, como manifestaba la alcaldesa. Pero no me quiero detener en eso porque aquí nos quedamos toda la tarde, me emociono yo hablando un poco de mi tema. Simplemente quería manifestarles que desde Prosperidad Social nosotros hacemos un seguimiento muy especial a tres temas fundamentales. Uno que son los compromisos que se pactan en el marco de las auditorías visibles, otro que son los PQRs que se reciben en el proceso a través del punto de atención al ciudadano o a través de otros mecanismos. Y tercero, y muy importante, es el seguimiento, perdón, a los PQRs, ya lo mencioné. Lo hacemos de dos maneras. Uno, en los espacios de auditorías visibles, y otro, a través de los informes que nos presenta la interventoría. De tal manera que cuando llegamos a esta auditoría visible número tres, todos los compromisos, los PQRs, estén completamente cerrados. En la presentación que ustedes tienen en su pantalla, está una relación de todas las peticiones que se presentaron durante la ejecución del proyecto, y se da cuenta del proceso de cierre. Pero también están los compromisos de la auditoría visible anterior, que estaban relacionados principalmente con solicitudes de información. Y aquí nosotros queremos hacer especial atención con el tema de las vedurías, y es que nosotros desde Prosperidad Social, con ese acompañamiento que hacemos, somos garantes de que esos compromisos se cumplen. Todos los compromisos de solicitudes de información, que es un derecho que tiene la comunidad, que tiene la asveduría, de acceder a la información, nosotros fuimos garantes para que esos compromisos fueran cerrados, al igual que las PQRs. En este momento podemos decir que estamos haciendo una auditoría visible número tres con todos esos compromisos y esos PQRs cerrados. Como les decía, yo soy medio ciega, disculpen, por favor. ¿Me das el número 14? 14 compromisos, perdón, 14 PQRs presentados, 14 PQRs a los cuales les digo seguimiento, y 14 PQRs que hoy se encuentran cerrados. Avancemos, por favor. Avancemos, son la lista de peticionarios. Listo. Entonces, como les decía, nosotros a través de los informes que presenta Interventoría, pero también a través de esos espacios, les hacemos el seguimiento, esos compromisos. Pero en Sándona se presentó una dinámica que nadie la había contemplado, y que resultó siendo un ejercicio muy bonito con el liderazgo de Nathalie, Nathalie, con el liderazgo de Nathalie, y es que iniciamos haciendo unos recorridos que finalmente se volvieron mensuales. Unos recorridos en donde participaban todos los actores, las tres vedurías, la personería, el municipio, el contratista y la interventoría, en algunos pudimos acompañarnos, en todos. Y en ese recorrido, de una manera, digamos, con una dinámica muy especial, se visitaban las obras, pero además se finalizaba con unas reuniones en donde se manifestaba cuáles eran las situaciones que se venían presentando, cómo se iban a abordar esas situaciones. Entonces, fue una dinámica muy interesante, que no estaba contemplada inicialmente, pero que resultó ser muy efectiva, porque las vedurías podían tener la información de primera mano del contratista, de la interventoría, del municipio y de prosperidad social en los casos en los cuales participamos. Entonces, ese ejercicio permitió que ellos tuviesen siempre la información de primera mano, de todo lo que estaba sucediendo, y eso, en cierta forma, generaba una tranquilidad y también permitía que la comunidad a través de ellos estuviese informada, también a través de las transmisiones que teníamos en muchos casos en directo de esos recorridos, permitía que la comunidad estuviese informada de lo que estaba pasando, digamos, casi que en tiempo real. Entonces, fue un ejercicio muy interesante, y yo, pues aparte de hacerle el recorrido a Natal, y quiero hacerle el reconocimiento también a la alcaldía, a la interventoría y al contratista, porque entendieron que realmente el componente social es muy importante en la ejecución de una obra. Y lo entendieron también, que realmente se convirtieron en unos defensores de este componente. Entonces, vamos a continuación a una de las partes más importantes de la reunión, que tiene que ver con los informes que van a presentar contratista, interventoría y las pedurías. Una dinámica que vamos a promover o a proponer, teniendo en cuenta que tenemos un número muy grande de personas, tenemos dos personas que nos están apoyando, no sé si levantan la manito, dos personas que tienen unos papelitos, que están allá atrás, por favor, si se pueden poner de pie. Tienen unos papelitos, unos memogramas y unos lápices. ¿Listo? Entonces, la dinámica que proponemos es la siguiente, igual como ha sucedido en todas las auditorías anteriores. Permitir que los tres actores presenten sus informes complejos. Una vez ellos finalicen sus informes, abrimos la ronda de preguntas. Sin embargo, queremos, teniendo en cuenta que tenemos un número bastante representativo, que las personas que estén interesadas en participar con sus observaciones, sugerencias, inquietudes, puedan pedirle a las compañeras y a los compañeros una hojita y un lapicero y puedan ir tomando nota de su petición. De tal forma que cuando terminemos nosotros podamos contar con ellas y poderles dar toda respuesta. ¿Listo? Entonces, esta es la solicitud, esta es como la regla de juego que les planteamos para este punto y iniciamos la presentación entonces con contratista. no sé si te quieras hacer ahí más cerca del computador porque realmente la pantalla no se mira mucho. Esta es una transmisión del informativo del Huayco. Buenas tardes con todo. Mi nombre es Adrián Benavides y soy parte del equipo del contratista de hoy. Para este proyecto hemos participado varios actores. Tenemos un profesional, un ingeniero, director de obra, un ingeniero civil, presidente de obra, un profesional pequeño y un profesional que se encargó de la parte social. En este proyecto se utilizó en la siena. En este proyecto se implementaron 113 empleos, empleos directos de mano de obra y 28 empleos de mano de obra indirecta. El plazo inicial del contrato fueron 12 meses, iniciando el 1 de octubre de 2022, con un valor inicial de 7.492.980.470.90 pesos. Tuvimos 6 modificaciones al contrato, 7 modificatorios, actas de suspensión tuvimos 6. El plazo inicial del contrato se terminó el 8 de noviembre de 2022, con un tiempo de ejecución final de 15.27 meses, y un valor final ejecutado de 7.546.906.470 pesos. Se compone el proyecto en la plataforma 1, contienen 32 puestos para la venta de ventas de abarrotes, 6 unidades sanitarias para hombres, 3 ordinales, 7 unidades sanitarias para mujeres, 2 unidades sanitarias para personas con movilidad reducida, 1 cuarto de aseo, 1 bodega, en la plataforma 2 tenemos 2 accesos peatonales por la calle 4ta y la carrera 2, en la plataforma 2 tenemos 36 puestos de ventas para tubérculos, 71 puestos de ventas para frutas, y en la plataforma 3 tenemos 1 cuarto para basuras, 2 bodegas, una zona de administración, 42 puestos de venta de café, y el cuarto de vigilancia, el cuarto de donde está instalada la planta eléctrica, y los servicios complementarios de la plaza de mercado, como son el sistema de detección temprana contra incendios, la red para contra incendios, planta de emergencia, y un equipo aeronomático para garantizar la presión de agua para la red hidráulica de la plaza. En la plataforma 4 tenemos zonas para descargue y descargue de los productos, y 60 puestos temporales para la venta de productos locales, 20 locales para venta de carnes, un cuarto para fríos, un cuarto de desinfección para el personal que elabora en la venta de las carnes, un cuarto para el vestier, donde estarán ubicados, donde posteriormente ubicarán unos dockers para las personas, los propietarios de los locales de venta de carnes, una bodega, y además de eso tenemos, o la plaza cuenta con un tanque de abastecimiento de agua potable de 22 metros cúbicos de capacidad, y un tanque de agua de 57 metros cúbicos para la red contra incendio. Los teatrinos son las plazoletas posteriores a la planta física de la plaza, son 6 plataformas de espacio público para diferentes eventos, con tres accesos peatonales, por la calle cuarta, por la calle cuarta, y por la calle quinta, y por la carrera tercera. Y aparte de eso, pues se hicieron los andenes parcialmente por la parte de la calle cuarta y la carrera segunda. Ah, bueno, sí. Y también contamos con dos plazoletas de acceso por la calle cuarta, y en esa zona tenemos 17 locales para la venta de comidas. Ahí es una diapositiva del antes y después de la plaza de mercado, mano izquierda, el antes, tamaño derecha, después. Continuamos con el antes y después de la parte interna. Esta parte es lo que básicamente se trató el componente PEC y YO, que es la parte de calidad, seguridad, salud del trabajo, y la parte ambiental. En la parte de calidad, hicimos 80 pruebas de resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Y así que 13 muestras para densidades del suelo, para las compactaciones de los rellenos, de ensayos para líquidos penetrantes de la estructura metálica, 8 tomas, y modificaciones a los estériles. Este es un registro fotográfico de las pruebas de los cilindros que hicimos en su respectivo momento. Estas son las pruebas de densidades y prueba de tientas. En cuanto a la parte de seguridad social, en el final se afiliaron 149 personas que corresponden a los trabajadores que habíamos hablado antes, de los empleos que tuvimos aquí en la plaza de mercado. Estas son las capacitaciones que el componente PGIO realizó durante la ejecución del proyecto. Las cuales fueron capacitaciones para el protocolo de bioseguridad, trabajo en alturas, armado de andamios y primeros auxilios y camillanos. En cuanto a los accidentes que tuvimos en la plaza de mercado o en la construcción de la plaza de mercado, tuvimos 5 incapacidades inferiores a 3 días, incidentes ninguno y capacidades 5 inferiores a 3 días. Ahí tenemos las capacitaciones que se dictaron. O sea, entonces hay toda la capacitación para el armado de andamios y pruebas de alturas. En cuanto al recurso, al eje ambiental, se trataba el tema de los recursos hídricos que se manejó de buena manera, no se interfirió con ninguna fuente de agua, no se contaminó de ninguna manera y se trató de conservar el agua que en algún momento afloró en las excavaciones. Esta es la parte de residuos sólidos, los cuales teníamos nuestro punto ecológico y la actividad de salón con el cual se realizó con volquetas y encarparo. La póliza continúa vigente, la póliza de cumplimiento número U-027-344 de cumplimiento del contrato y pago de salario y prestaciones de salida y estabilidad del agua. Gracias. A continuación le cedo la palabra a la doctora Nathalie Díaz para que exponga la parte social del proyecto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Nathalie Díaz Ortega, fui la profesional social del proyecto de construcción de las plazas de mercado aquí en el municipio de San Dona. Dentro de las actividades del área social que se realizaron se empezó pues inicialmente con el tema de las verdurías ciudadanas, se hizo el reconocimiento de la primera verduría que fue la verduría de construcción plaza multipropósito municipio de San Dona que fue una iniciativa propia de los integrantes de la verduría en haberla realizado. También con la verduría Mástil se hizo un reconocimiento desde la personería municipal para que puedan hacer sus actividades dentro del proyecto y finalmente se hizo con los vendedores de la plaza de mercado una verduría la verduría construcción de la plaza de mercado 2 con los cuales se trabajó durante el tiempo del proyecto. Las actividades que se realizaron con ellos fueron recorridos. Durante el tiempo que la obra estuvo en ejecución se realizaron los recorridos mensuales en los cuales se invitaba a los diferentes actores del proceso administraciones municipal lo que personería municipal también se hizo siempre la extensión de la invitación a DPS a las tres verdurías para que nos hagan el acompañamiento y ellas fueron conocedoras de primera mano de todas las actividades que se realizaron dentro de la plaza y se entregó en la medida de lo posible la información de manera inmediata. Se hizo la resolución de 14 PQRs las cuales fueron en temas relacionados con obra información donación de material del material que salió inicialmente de acá de la plaza entrega de información de documentos correspondientes a la obra el área de atención a la comunidad cierra con un 100% el proyecto no dejamos ninguna de las peticiones pendientes o inconclusas cerramos al 100% con toda la comunidad aparte de eso se realizó capacitaciones tuvimos algo especial en este proyecto que fue que nos cogió prácticamente pandemia cuando empezamos la ejecución entonces las capacitaciones que se hicieron fueron a través de volantes de folletos todo fue por medio de campaña que se realizó con los vendedores de la plaza tanto los que estaban en la parte alrededor de la plaza actual de la que estamos en este momento como los que estuvieron en la parte de abajo la que es la provisional del barrio San Francisco se hicieron las diferentes campañas centro de información de atención a comunidad de espacios seguros por salubridad también se apoyó a la administración municipal con lo que fue la campaña de 90 de pólvora lo que fue la utilización de tapabocas en los tiempos que estuvimos en pandemia y otras actividades que se realizaron con la comunidad aparte de de todo esto se tuvo un trato con los vendedores siempre se les dio el espacio dentro de la oficina de atención a la comunidad para que puedan expresar todos los sus preguntas sus dudas y en la medida de lo posible les entregamos toda la información para que estén tranquilos para que tengan la información por parte nuestra evitar de pronto el rumrum de hacerlo por afuera con los vecinos que dijeron que me han dicho no sino que acá se les daba la tranquilidad para que en este momento estemos precisamente aquí sentados recibiendo esta plaza de mercado muchísimas gracias buenas tardes con todos mi nombre es John Harold de la Parra yo soy el supervisor por parte de Prosperidad Social para el convenio interadministrativo por el cual se desarrolló este proyecto de la construcción de la plaza de mercado voy a dar el informe de la interventoría porque tenemos una situación administrativa que en este momento el contrato de interventoría con la consorcio AMAUTA que fue la que desarrolló la interventoría está suspendido por ese motivo voy a dar el informe de interventoría de mi parte ellos presentaron este informe sí voy a hacer la claridad Erika es correcto este es un informe que presentó el desarrollo de la interventoría con todos los componentes del desarrollo del proyecto el informe de la interventoría presentado por consorcio AMAUTA PID0 1 este es el personal de la interventoría que participó del proyecto un representante legal un director de interventoría un residente de interventoría un residente de PGIO y un residente social el avance real de la obra frente a lo programado es del 100% de las actividades contratadas la parte del PGIO que es el PGIO es el plan de gestión integral de obra para todas las obras que desarrolla Prosperidad Social contienen este plan de gestión integral de obra que tiene tres componentes un componente ambiental un componente de SST y un componente de calidad en el eje de calidad que se verificó los ensayos de todos los temas de ingeniería ensayos de compresión muestras de concreto fichas de seguridad se cumplió un direccionamiento de bitácora de obras los planos de especificaciones técnicas que se apliquen en la obra en campo certificados de calibración de los diferentes equipos en el eje ambiental se verificó que se contaba con el punto ecológico la capacitación al personal del contratista en temas ambientales que todo el material que se utilizaba en obra estuviera cubierto señalizado procedimientos para lavados de herramientas etcétera igualmente se implementaron todos los controles de la identificación de impactos en aspectos ambientales esto para qué para mitigar los riesgos ambientales que se podían presentar en la ejecución del proyecto en el eje de seguridad y salud en el trabajo que se verificó por parte de la interventoría se verificó que se contara con todas las afiliaciones del personal de obra exámenes ocupacionales de ingresos dotación y implementos de seguridad personal qué quiere decir que todo el personal que trabajó en la obra estaba correctamente afiliado tenía todas sus tenía todas sus dotaciones como lo dice la ley se realizaron se verificó también que se realizaron inducciones charlas y capacitaciones en temas relacionados con el componente de seguridad y salud en el trabajo se verificó la conformación de comités de seguridad vigía de la salud obligada de emergencias se realizaron simulacros de emergencias con el personal de en obra hubo señalización de las áreas de trabajo continuamente se verificaba la inspección de que se cuentara con el pide de emergencias herramientas productos químicos orden y acero igualmente en el componente de seguridad de salud de salud en el trabajo se verificó que se implementaron todos los controles identificados en la matriz de riesgos presentes en la ejecución del proyecto el contratista entregó el certificado de la ARL de pasos salvos de proveedores pasos salvos de salarios liquidación de personal operativo administrativo exámenes de ingreso cuando arrancamos la obra y también ahorita de egreso cuando se terminó respectivo pago y certificación firmada por revisor fiscal de la empresa dando aval respectivo de los pagos de salarios pagos de parafiscales con copia a la tarjeta en el componente social el informe que entregó la residente social del contratista se verificó que hubiera precisamente una residente social en el proyecto que se contara con actividades de apoyo a la gestión y la participación activa de instancias locales actividades sociales de promoción y apropiación y se verificó que se entregara un plan de sostenibilidad esta obra cuenta con un plan de sostenibilidad el cual se trabajó y permite garantizar que la obra que se entrega tenga un buen mantenimiento a lo largo de su vida útil igualmente dentro de las actividades del componente social se verificó que las actividades sociales de promoción y apropiación del plan de comunicaciones fueron ejecutados al 100% con todas las actividades de promoción la formación instalación y atención de los puntos de atención a la comunidad convocatorias a las reuniones a las auditorías visibles y para el plan de sostenibilidad se realizaron las mesas de validación del plan de sostenibilidad que cuenta con anexos de mantenimiento y reglamento de uso debidamente firmados las actividades frente al componente financiero se hicieron seis actas de corte o seis desembolsos para este proyecto un pago cuando el proyecto iba con el 5% de avance el segundo cuando iba con el 10% el tercero cuando iba con el 15% un cuarto cuando iba con un 30% más el quinto cuando iba con el siguiente 30% y finalmente un sexto desembolso cuando se cuenta con la totalidad del 100% de la obra el valor total de la obra de acuerdo al acta de entrega y recibo final es de 7.546.906.470 pesos la obra como tal terminó en mes de noviembre del año pasado sin embargo el acta de entrega y recibo final se firmó en el mes de marzo debido a que estaba pendiente una certificación de un componente que se llama Retier Reti Lab que no depende del contratista ni del municipio ni de la interventoría ni de prosperidad social es una certificación de un agente externo que la entidad certificadora es una entidad de Bogotá que finalmente la certificación la entregó en el mes de marzo sin esa certificación a pesar de haber terminado la totalidad de las obras no era posible poner en funcionamiento la plaza porque la normatividad exige que edificaciones de este tipo cuenten con esa certificación de Retier Reti Lab muy brevemente las actividades que se desarrollaron corresponden a las que están indicadas cimentación estructura mampostería instalaciones hidrosanitarias instalaciones eléctricas pañetes supo y pintura pisos bases y acabados carpintería metálica aparatos sanitarios cubierta obras de urbanismo la red contra incendios un componente no previstos los cuales fueron incorporados en una modificatoria 3 y 4 la modificatoria 3 incluyó un quinto para muro de contención placa de concreto andenes para rampas en la 4 placas de concreto en acabados rústicos media cañas y pocetas y el tema del tanque de almacenamiento que no estaba inicialmente incorporado también hubo precios no previstos por instalaciones eléctricas se incorporó la red contra incendios el tema de seguridad humana y el cierre del proyecto también se hizo con las últimas actividades que eran los medidores de agua la demarcación numérica de distribución de las zonas de venta ya les indicaron cuantos números de puestos son en las diferentes plataformas accesorios galvanizados la comitidad de gabinetes y la comitidad de tableros en el sistema de presión el registro fotográfico de la instalación del gabinete eléctrico la instalación del transformador la instalación de la detección de temprana de seguridad humana mesones bocetas instalación de medidores y cajas de protección instalación de la red contra incendios la instalación de las siamesas detectores de humo tablero principal de alarmas de la red contra incendios tableros eléctricos instalación de la planta eléctrica las luminarias de la led de emergencias instalación de luminarias exteriores enchapes de pisos por unidad sanitaria instalación de espejos dispensadores de papel orinales bueno ahí vamos mirando los diferentes registros la instalación de las barnadas las cortinas metálicas y la cubierta del proyecto es un registro fotográfico general de todas las actividades desarrolladas muchas muchas gracias para hacer un breve resumen diante dejarle la palabra a la peduría la uno de los requisitos para poder programar la auditoría visible número 3 es un recorrido previo de la interventoría con todos los actores este recorrido se llevó a cabo en ese recorrido hubo algunas observaciones que hicieron las pedurías y que luego fueron tenidas en cuenta para poder llegar ya a este punto entonces la peduría por un lado presenta ese informe de recorrido en donde da cuenta del estado de la obra pero además de elaborar el informe que ustedes acaban de ver también la perdón también la interventoría firma el acta de terminación y el acta de reciba satisfacción eso es muy importante porque nosotros prosperidad social somos quienes contratamos a la interventoría la interventoría no la pone el municipio la ponemos nosotros y para nosotros poder venir hoy acá a hacer esta entrega protocolaria es porque ya la interventoría nos certificó el cumplimiento de todos los temas contractuales entonces a continuación vamos a ver el informe de vereduría una vereduría como les comentaba hay tres veredurías para el proyecto a las tres se les informó sobre la auditoría se les informó mediante un oficio si querían presentar un informe de la auditoría recibimos uno de los informes de la vereduría que nos va a presentar la señora Adriana y también la vereduría Marti quiere hacer una intervención con su informe de manera verdad entonces si nos acompaña la señora Adriana aquí en la pantalla tenemos el informe que ellos presentaron donde dan cuenta de unos puntos pero pues ella está aquí y nos va a hacer la presentación una vez finalice la vereduría con su intervención entonces abrimos la rueda el espacio para las preguntas ya tenemos acá estamos revisando las preguntas para ver quién va a dar respuesta si el contratista a la interventoría o el municipio entonces adelante señora Adriana muy buenas tardes mi nombre es Adriana Mesa soy parte de la vereduría que se conformó en inicio la vereduría del mercado Centro Morte y Propósito de San Dona bueno estamos aquí los tres compañeros somos realmente seis compañeros pero en este momento estamos aquí presentes tres la señora Nubia Lentón mi ingeniero Julio Erazo Matitud y mi persona sí antes de eso voy a darle la palabra al ingeniero Julio que les va a comentar unas situaciones bueno bueno no importa en este momento me voy a dirigir a ustedes voy a presentar algunas observaciones del informe les aclaro que la parte técnica pues se la voy a ceder la palabra al ingeniero que le entiende un poquito más sin embargo cabe aclarar que nosotros hemos estado en todo el proceso también es importante resaltar que la señora Nubia es vendedora y por eso también ella hace parte de este proceso y lo conoce dice la primera parte la ejecución de la obra se encuentra acorde al cronograma de tirades que socializó el contratista bueno en este sentido nosotros colocamos la respuesta no dice porque la obra ha tenido que superar diferentes dificultades que han impedido el cumplimiento de la habilidad del cronograma entre ellos los problemas de pandemia la protesta social que retrasaron el desarrollo de la obra puesto que esto también retrasó el ingreso de algunos materiales de construcción recordemos que este informe está a 13 de febrero del 2023 que después comenten que lo solicitaron hay otro ítem que dice bueno entonces en este sentido pues la obra sufrió algunos retrasos bueno aquí hay otro ítem que dice tiene observaciones frente a la calidad de la obra la plaza de mercado en la parte que colinda con la carrera 2 o sea la parte de acá arriba entre las calles cuarta y quinta es una zona oscura que tiene poca ventilación pues eso es lo que nosotros observamos la cual hace que se deban dejar las lámparas prendidas todo el día lo que pudiera producir más calor dentro de esta zona pues en este momento no lo sentimos porque estamos pocos pero al momento que entren los compradores se va a sentir esto hace que se requiera la instalación de ventiladores es una sugerencia además se mira la necesidad de ubicar cámaras de vigilancia para mayor seguridad de los usuarios de plaza de mercado se recomienda la ubicación de cintas antideslizantes en las gradas por seguridad de los usuarios si bien el material del piso es firme en su contextura vemos la necesidad de estas cintas pues son sugerencias que nosotros hacemos pues como ustedes pueden ver las lámparas pues siempre van a estar encendidas a la madrugada durante la mañana es lo más probable consideramos pues que si tiene como esa dificultad una zona oscura tal vez no se consideró eso en digamos al inicio en los planos no lo sé pero si vemos que es una dificultad bueno hay otro ítem que dice la ejecución de la obra ha causado daños a terceros la respuesta es no sin embargo en cuanto a terceros no es decir libre libre los los vendedores y los contratistas pues no pero sin embargo existe una inconformidad de los vendedores debido al cumplimiento del plazo para el desalojo en el sitio donde están reubicados temporalmente recordemos que ellos fueron reubicados a una zona que no era apta si muchos de ustedes la conocen han ido a hacer mercado allá abajo en el barrio Naranjal pues no es una zona higiénicamente apta no es una zona físicamente adecuada para este para llevar a cabo las ventas y ellos tenían esa dificultad porque ya se vencía el plazo de desalojo en el sitio donde están reubicados temporalmente por tanto se ve necesario agilizar la entrega de la plaza de mercado para su funcionamiento de lo contrario se verá afectado su trabajo ya que ellos no cuentan con otra opción de reubicación temporal recordemos también que muchos vendedores tuvieron que salir a pagar locales por fuera esto también generó en ellos mayores gastos y pues un perjuicio bueno dice otro ítem el contratista ha atendido las observaciones de la comunidad las vedorías ciudadanas en los recorridos de verificación de avance de la obra han realizado varias observaciones en diferentes temas a la empresa contratista y a la administración municipal quienes han tomado en cuenta algunas de estas confirmaciones dice otro ítem la comunidad ha realizado actividades sociales voluntarias en torno a la obra esta actividad que voy a mencionar ya fue hace mucho tiempo pues es lo que nos comentaban algunos vendedores sí en el sentido de que se programó por parte del contratista en compañía de la empresa en SAM y de la policía comunitaria una campaña que se llamó Yo quiero a San Dona Limpio la cual buscó generar conciencia al momento de disponer los residuos producidos en las ventas de forma se producen de forma incorrecta en dicha campaña los vecinos de la calle de la calle Cuarta hicieron vinga comunitaria y lograron recuperar este sector de la disposición inadecuada de los residuos sin embargo vemos la importancia de cámaras para controlar quien pudiera estar arrojando basura de las casas y tomando el sector como botadero pues vemos que hay como una falta de control en eso de las basuras pues bien también la comunidad debe estar atenta a esto pues también es responsabilidad de la administración y ahora pues también de la junta pero si vemos que hay como una falta de control la comunidad ha participado en la validación del plan de sostenibilidad si se realizó la socialización del plan de sostenibilidad en el 10 de noviembre de 2022 a esta reunión fueron invitados los representantes de los diferentes sectores que conforman la plaza de mercado las vedurías personería y funcionarios de la administración y se contó con la presencia de la señora alcaldesa en esta ocasión se conformó la junta para administrar la plaza de mercado junta a la cual también pertenece aquí mi compañera presente María Leitón otro ítem se ha desarrollado actividades para la implementación del plan de sostenibilidad pues que nosotros conozcamos no hasta el momento se conoce el plan de sostenibilidad pero no se ha convocado a nuevas reuniones por motivo de festividades este informe es de febrero por tanto pues la respuesta es esa pues las vedurías de nuestra parte no conocemos el manual de uso ni el esquema de administración ni el diagnóstico para la sostenibilidad de la obra tampoco el plan de acción ni la matriz de riesgos ni el plan de mantenimiento oficialmente no nos han llegado estos documentos por tanto pues no podemos decir que los tenemos les cedo la palabra a mi señor a continuación va a ser intervención el señor Julio Erazo también como representante de la reduría del proyecto muy buenas tardes a todos y todas realmente pues como la parte de la veduría estamos haciendo un seguimiento constante al proyecto se presenta un informe de las vedurías el cual es solicitado en el mes de febrero cabe resaltar que pues tenemos una duda es que el informe se presenta y todavía no nos han hecho hilarar el acta de liquidación y el recibido a satisfacción por parte de la interventoría entonces creo yo que estamos haciendo las cosas pues al contrario nos solicitan un informe con unos puntos estratégicos ya dichos pero no tenemos el acta de liquidación y las memorias de cálculo y el costo ítem por ítem de lo que costó el proyecto realmente como ustedes pueden entender este proyecto es gestionado y creo que llegó el gestor del proyecto en el año 2017 aquí nos acompaña el día de hoy se gestiona en el 2017 se adjudica el contrato en el 2018 el DPS en el 2019 saca la adjudicación de la interventoría por motivos de situaciones técnicas hay una situación en donde la normatividad de acueducto y alcantarillado han cambiado motivo por el cual el proyecto se somete en el 2019 algunas revisiones técnicas para darle cumplimiento al tema de vertimentos de acueductos alcantarillados de algunas redes húmedas en ese orden de ideas en diciembre del 2019 se deja claro y se contempla que ya se encuentra un proyecto radicado en el DPS con los planos y todos los presupuestos y los cálculos vigentes hasta esa fecha hoy en el 2020 y no es que tengamos un discurso incendiario independientemente de quien nos gobierne hombres o mujeres debemos hacer un verdadero control político y social y administrativo y jurídico de las entidades todos como seres en un estado de derecho tenemos el derecho a hacerlo entonces aquí estamos parados dándole la cara al municipio porque yo hice parte de la noveduría y la idea es que eso siga adelante en el 2020 llega pandemia sí efectivamente es una pandemia mundial la cual nos cohibe de muchísimas situaciones a todos empresarios particulares gente de las entidades públicas y demás y la cual se trastorna en una situación de una emergencia ambiental y que en Sandoná también fue muy afectada también con familiares y toda la situación que sufrieron mucho en la pandemia y perdimos algunos entonces se posterga la construcción de la plaza de mercado pero empieza una serie con todo respeto de situaciones de inconformidad que empiezan a marcar en nosotros una alerta la cual es que primero vulnerando el derecho libre al trabajo desalojan a las personas de la plaza y otros se fueron al barrial quedando allá después empieza el proyecto pero para nuestra sorpresa empiezan a surgir algunas modificaciones al mismo como son las construcciones de grandes técnicas se ven innecesarios reduciendo el alcance inicial y esa es la pregunta que le tenemos doctor que nos está acompañando desde EPS esperanos saludarlo al inicio de mi intervención estuvimos muy atentos a su participación cuando usted tomó la palabra y pues pedimos a mí que lo haga de la misma manera hoy los muros de contención prácticamente se consumen un 15% del proyecto inicial en valores motivo por el cual que obviamente se reduce el alcance de la plaza de mercado pudiendo haber tenido mejores soluciones para poder solventar esa problemática así las cosas y en el proyecto inicial aprobado por el DPS en el año 2017 con evidencias físicas que también creo que reposan en las oficinas el censo inicial de la plaza de mercado son 690 personas y hoy con la demarcación de unos puestos un poco reducidos de la plaza de mercado solamente se estará brindando una solución para 350 personas dentro de la plaza de mercado eso quiere decir que 340 personas quedarán por fuera de la plaza de mercado uno de los primeros requisitos de hacer esta plaza de mercado fue mejorar la salubridad de la plaza de mercado mejorar el espacio de invasión que teníamos en las vías aledañas a la plaza de mercado mejorar los sistemas de la venta de cárnicos y apegarnos a la nueva normatividad impima que tenemos en este momento y creo que hay un error en la percepción de los beneficiarios de la plaza de mercado porque acá están diciendo que los beneficiarios son los vendedores sí efectivamente pero yo creo que beneficiarios es todo el municipio de Santoná porque tanto yo me beneficio también viniendo a comprar a la plaza como los que venden también se benefician pues de la venta de la acción de la venta sí entonces todos son los beneficiarios de la plaza de mercado entonces yo digo hoy en donde hay 300 donde hay 350 vendedores solamente acá me dicen que la solución es que los otros vendedores de hornados de pan de cacharro de ropa y algunos de granos algunas personas que se extienden más del espacio me dicen que la solución es que en la plaza de las plazoletas acá abajo los teatrinos en la parte que no se construyó y muchos a las afueras del mercado seguirán haciendo su acción de venta invadiendo los espacios públicos entonces no hay una solución efectiva para el tema de los vendedores dos aquí se hicieron unas tercenas que van a ejercer la situación de la venta de las carnes yo pregunto en toda la exposición que hicieron no lo estoy diciendo porque no tengo una presentación lo estoy manejando como más de memoria pero no encuentro una planta de tratamiento de agua sangre dentro del proyecto cabe resaltar que aquí tenemos vertimentos directos sobre una quebrada que es la quebrada de Belén y que atraviesa todo el pueblo de Sandoná esa agua sangre va a atravesar todo el pueblo de Sandoná trayendo animales de carroña trayendo roedores etcétera etcétera otra de las soluciones es que la normatividad dice que en estos espacios el tema de la red contra incendios no debe funcionar con gabinetes sino con aspersores no lo que he instalado seguramente tendrá una explicación técnica lo mismo entonces lo que se planteó inicialmente como el megaproyecto del suroccidente colombiano para que así se beneficie no solamente de Sandoná sino que nosotros somos epicentro de muchos municipios de los alrededores que aquí ejercen su acción de venta y su acción de compra pienso que quedó corta la plaza de mercado y pienso que uno de los requisitos sin atacar a nadie es que se debieron gestionar algunos recursos de importancia para que este proyecto se lleve a la cumplimiento del 100% de lo que se proyectó inicialmente y así poderles brindar las garantías a todos la comunidad sandoneña para que este proyecto salga adelante yo le manifiesto de hecho estuve antes de llegar acá entrevistándome con algunos vendedores y la plaza no se recibe a satisfacción la plaza se recibe a ya que están perdón ya que están resignados los vendedores porque prefieren cualquier espacio antes de seguir ejerciendo su acción de venta por las afueras o en el lugar no idóneo que se planteó yo en temano pido una disculpa doctor la ingeniera trabajadora social pues la idea acá es brindar algunas críticas constructivas a la situación y no dejar esta situación con discursos incendiarios dios los bendiga a todos que tengan muy buena tarde y viva muchas gracias muchas gracias te doy voy a responder y ya te doy la palabra en dos minutitos bueno voy a hacer referencia a tres a dos o tres puntos sin ánimo de volvernos contestatarios porque creo que este ya no es el espacio o sea tuvimos una auditoría visible número uno una auditoría visible número dos donde muchos de estos casos ya se tocaron ya se abordaron ya se respondieron entonces simplemente voy a hacer alusión a lo siguiente en cuanto al recuento que presenta el ingeniero pues no hay nada que decir o sea eso fue lo que pasó pero si hay un tema muy importante y es que para nosotros como prosperidad social es menester aclarar que los diseños son responsabilidad del municipio en el momento en que radicaron el proyecto no sé exactamente cuando porque para nosotros digamos son administraciones municipales no son personas digamos no es Pepito Pérez es la administración municipal de San Donato cuando se presentan los diseños prosperidad social hace una revisión de completitud de los diseños pero en el convenio si ustedes se acercan a mirar el convenio la responsabilidad de los diseños es del municipio tuvimos muchas dificultades y no aquí en San Donato eso es un tema en todo lado o sea nosotros que trabajamos en infraestructura ese es un tema común no vamos a decir a satanizar a San Donato no, no eso es un tema en todo lado ¿por qué? porque lo que nos hemos dado cuenta desde prosperidad social es que los municipios en la mayoría de los casos y estoy hablando de toda Colombia incluyendo la Ceja Medellín y los demás tienen muchas dificultades a la hora de estructurar un proyecto tan es así que prosperidad social está considerando la posibilidad de acá en adelante de crear una bolsa para hacer directamente la estructuración de los proyectos apoyar a los municipios en eso que eso digamos que ha sido una debilidad que nosotros hemos visto en todo el mundo que si la plaza se quedó corta o no pues como prosperidad social nosotros recibimos un proyecto ¿sí? y eso fue lo que nosotros apoyamos hubo una situación también muy importante y es que hubo unas modificaciones en las normas y eso también implicó que fuese necesario hacer unos ajustes en los diseños con el tema de los muros lo que dice el ingeniero es totalmente cierto pero no se contempló todo lo que se necesitaba en el diseño inicial en el tema de contención y nosotros no podíamos hacer una plaza de mercado dejando la estructura con un riesgo inminente con una situación de erosión de colapso de erosión de la vía que teníamos acá ¿sí? entonces por ejemplo este tipo de situaciones debieron preverse desde el inicio pero no se hicieron por tanto la estructura tenía que soportarse en una contención y efectivamente la inversión en la contención fue muy alta y eso que nos obligó obviamente a reducir alcance en otras cosas sin embargo para prosperidad social es muy importante que cuando se presentan ese tipo de cosas las obras queden operativas operacionales o funcionales ¿sí? ¿qué significa eso? que si hoy entregamos esto la obra obviamente puede entrar en funcionamiento y eso es importante que lo tengamos claro con el tema de la dotación que hablaba el ingeniero de la planta de tratamiento nosotros en prosperidad social desafortunadamente tenemos una situación y es que nosotros no entregamos dotación eso significa que obviamente la administración municipal ahorita o la administración que llegue pues obviamente va a tener ese reto y seguramente muchos otros en términos de dotación porque prosperidad social no contempla dentro de su esquema de financiación el tema de la dotación así que aún si la administración municipal la hubiese solicitado la hubiese contemplado pues obviamente nosotros le íbamos a decir que no porque eso no está dentro de nuestra línea de financiación finalmente un tema muy importante es el tema del censo y ahí si les voy a hablar con toda la propiedad del mundo porque acompaña el proceso desde el momento cero ¿qué significa eso? que cuando se presentó el proyecto se presentó un censo inicial ¿qué se hizo después de ese censo? yo no les voy a hablar de números porque la verdad no los tengo en la cabeza ¿qué sucedió después? que lo que se hizo fue hacer una tarea con el acompañamiento de prosperidad social para validar ese censo y otra cosa en la que tiene el ingeniero muchísima razón es que la plaza de mercado no le va a dar solución a todo el mundo eso es imposible en ninguna parte del país vamos a lograr solucionar la problemática de todos los vendedores ¿sí? pues ya la junta administradora la nueva junta administradora en sus estatutos estableció cómo va a tener ese proceso de asignación de locales que es un tema pues que ya vendrá más adelante y lo último que sí me parece un poco triste director es que el ingeniero diga que la gente no está satisfecha si no están satisfechos apague y vamos me parece que es una afirmación muy contundente si yo en este momento me acercara a preguntarle a los 400 vendedores no sé una muestra de unos 40 yo sé que muchos de ellos me van a decir que sí están contentos que de pronto no les respondemos todas sus expectativas que tuvieron que sacrificarse sí en todos los sitios donde hacemos planes de reubicación hay que hacer este sacrificio para poder tener esta estructura porque no podemos construir encima de ellos porque en San Donán no encontramos y lo digo con toda la propiedad porque acompañamos el proceso no encontramos un mejor sitio para reubicarnos porque fuimos con los vendedores a sitios a buscar a mirar y no había otro y nos presentaron dos, tres, cuatro tutelas yo no sé cuántas y logramos demostrar que el ejercicio se hizo y se hizo bien hecho y no había más posibilidad ellos se sacrificaron pero claro que sí si queremos algo pues nos tenemos que sacrificar ¿sí? entonces con relación y final finalizo finalizo con el tema del acta de liquidación pues el contrato de oro todavía no se ha liquidado pero si las vedurías requieren que ese documento de liquidación se los hagamos a llegar junto con el acta de terminación y el acta de recibo de satisfacción pues obviamente por muchísimo gusto como lo hemos hecho durante todo el proceso se los hacemos llegar entonces esas eran simplemente aclaraciones que quería hacer vamos a darle la palabra a la veduría más y para que avanzemos por favor en el desarrollo de la reunión buenas tardes no hablo buenas tardes a todos me disculpan un poquito la disponía vengo de tiempo atrás presentar un informe como lo hizo el ingeniero don Julio Matutuy y las compañeras la verdad no lo pude hacer a tiempo a través del tiempo en este proceso cuando uno no se sube al barco y ayuda a remar créanme que se pierde en el océano yo traté de estar en todos los recorridos algunos los transmití muchos dicen y por qué no se invita a la comunidad y aquí no voy a defender ni a esta administración ni a la otra pero si les debo dejar en claro las publicaciones si las hacen que a veces unos no manejen los medios tanto televisivos tanto televisivos radiales o el ofeis es otra cosa pero si se invitó a toda la comunidad a esta socialización y a uno le duele le duele en realidad eso se llama sentido patriótico cuando después de que invitan a un pueblo entero a participar veo aquí no sé si calcule más un 70% son empleados de la administración municipal y no sucede solamente en esta en todas porque somos apáticos los andoneños de asistir a este tipo de eventos donde usted puede levantar la bandera con respeto y preguntar y no tragarse vulgarmente como decimos el sapo tal vez como dijo el ingeniero para algunos no sea satisfacción pero para otros si entonces no podemos generalizar como dijo la ingeniera no podríamos traer esos 600 y pico que se censaron ahí en la primera fase aquí no olvidemos hubo un proceso de depuración ¿por qué? porque tal vez en un inicio existía una buena fe de que llegaran mayores recursos porque yo no creo que le vayan a presentar al DPC una propuesta de plaza de mercado con 150 beneficiarios para invertir una cantidad tan grande de dinero tiene que ser coherente la cantidad de beneficiarios pero bueno yo le doy gracias a Dios porque pese a todas las cosas sucedidas estamos ya bajo techo sufrimos y le agradezco al ingeniero Julio a los otros compañeros que estuvieron aquí en la 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 que las observaciones que hacíamos en un comienzo parecían hostiles y de pronto nos miraban mal pero era con el ánimo de que ustedes tanto la administración el contratista y la comunidad se sientan satisfechos del trabajo que cada uno desarrollamos hoy hay un malestar externo doctora María Fernanda fuera y ya que está aquí el ingeniero Bayro que fue el que originó el proyecto y yo coloqué en las redes quieren saber la verdad de la plaza de mercado escuchemos a los dos para que de fondo nos expliquen cómo fue el génesis de ese proyecto y la doctora María Fernanda le dijo aquí lo terminé porque hubo esto 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 que lo acabó de explicar la ingeniera yo me hacía unas preguntas y también me respondía me preguntaban a través de redes me decía usted ya no habla porque le dieron un puesto en la alcaldía yo me estoy buscando al familiar mío todavía ¿a dónde es que me emplearon? aquí estoy gratis aguantándome malos ojos y todo lo que venga al igual que nosotros compañeros así deberían ser todos ustedes vigilantes porque esto es nuestro y los invito a que esto lo mantengamos ingeniera tengo unas dudas para que se resuelva el dinero de la parte de lo que teníamos que intervenir externamente lo que es las tercenas y de los teatrinos asumo yo que esa cantidad de obra que no se ejecuta es la que se destina a la construcción de estos muros que no se concibieron al inicio del proyecto culpa del que lo presentó no lo puedo juzgar no lo puedo juzgar miremos la buena fe que había desde un inicio de tener una plaza de mercado ya está hay que dar uso hay más espacio que tenemos que esperar porque hay una póliza de garantía de obra y no podemos tocar nada de lo que está en el perímetro de la intervención de pronto en la parte externa sí y lo podemos hacer y yo sé que hay voluntad de la cual y ojalá el que venga en el futuro agilice su gestión y podamos complementar esta plaza de mercado dos hacíamos en el último recorrido la pregunta doctora María Fernanda y si quiero con ingeniera Vanessa le digamos a la comunidad que estén tranquilos porque el funcionamiento de la planta contra incendios de la red contra incendios si está garantizada o no está garantizada cuando vamos a poder decir a San Dona tranquilos que no importa si se incendió la plaza ya está porque no podemos dejarle a la próxima administración esa piedra en el zapato que sea su administración la que termine el proyecto que se inició en la primera y si hay alguna duda de la comunidad aquí están los dos el alcalde actual y el alcalde anterior para que les pregunten nosotros como Obeduría hacemos lo que está a nuestro alcance pero de primera mano quienes les pueden dar a ustedes con pelos y señales son el secretario de planeación de ese entonces y el secretario de planeación actual porque llevan las riendas del proceso gracias bueno muchísimas gracias muchísimas gracias recuerden que estamos en informe de veeduría estamos cerrando el punto de informe de veeduría entonces tuvimos la intervención de la veeduría del proyecto de la veeduría masi entonces si les parece cerramos el punto de informe de veeduría para abrir el punto para resolver las inquietudes y para las intervenciones ¿les parece? perfecto muchas gracias por comprender miren una cosita que quiero comentarles antes de abrir el espacio en aras de la claridad y es que estos espacios de prosperidad social son para esto o sea en la medida en que podamos hablar aclarar escuchar este espacio tiene sentido y este espacio es provechoso ¿sí? así que si nos dicen no es que no aquí estamos es para eso ¿sí? y si nos tenemos que demorar más pues nos demoramos no hay ningún problema pero para nosotros el espacio es para eso estamos promoviendo el control social y la participación entonces vamos a abrir el espacio tenemos vamos a iniciar con la intervención de personero que nos viene pidiendo la palabra este momentico vamos con el con el presidente de la junta y a continuación nos vamos con la resolución de las preguntas que ya tenemos acá organizando ¿listo? entonces personero por favor adelante bueno muchísimas gracias pues efectivamente voy a ser muy concreto ya todos pues han dado su punto de vista y efectivamente como le decía la alcaldesa pues es interesante que cada uno de nosotros piense diferente y ese es uno de los efectos de la democracia voy a ser muy concreto en el sentido de colocar las palabras que ha dado de alguna manera la abeduría en ratificar dos cosas la primera como entidades de control y vigilancia la Contraloría en un informe de año dos mil veintidós junio dos mil veintidós concluyó lo siguiente las deficiencias en los diseños del proyecto evidencian las falencias en su planeación que se demuestran en la creación de 101 ítems no previstos y que en el proceso de balanceo de obras conllevó a la reducción del alcance inicial del proyecto repito inicial del proyecto eso quiere decir que había un proyecto y le entregaron otro al municipio eso quiere decir que efectivamente la abeduría ya lo demostró y dijo mire se hicieron otras adecuaciones y como le decía acá desde prosperidad social eso pasa en todos los departamentos de Colombia desde el norte hasta el sur pero el hecho de que hayan 101 ítems demuestra una cantidad considerable y categórica en el tema de diseño correcto y los diseños eran responsabilidad como lo dijo también el DPS a partir de la administración municipal entonces ese es el primer punto que quiero esclarecer y que quiero también que de alguna manera nos expliquen que es eso del diseño inicial porque el diseño que ya nos entregan es este pero cuál fue entonces el diseño inicial para que lo conozcamos muchos tienen muchas dudas quizá cuando llegábamos era eso no que la paza del mercado iba a quedar de dos pisos que la paza del mercado iba a tener polideportivo etcétera etcétera demos claridad de cuál fue el diseño inicial y lo que habla la contraloría en ese sentido o sea es una cosa de lo que se entrega y otra cosa de lo que este proyecto inicial eso es lo lo segundo hacer un reconocimiento incansable a los vendedores que tuvieron el tema del suplicio de resistir cada uno de esos suplicios cada uno de esos soles porque no tenían las condiciones bioclimáticas que nosotros desde la personería lo denunciamos no solamente con las acciones de tutela sino también ante el instituto departamental de salud que emitió concepto desfavorable y al emitir un concepto de desfavorable no quiere decir señores de PS que la cosa esté bien por el contrario tenemos que aprender como ustedes dicen no miren vamos a hacer una bolsa donde se va a plantear unos diseños pues claro pero estamos hablando de realidades y la realidad es que hoy por un lado el tema social en el municipio no se le generó ninguna otra solución más que de la entrada del municipio y fueron condenados simplemente a ese lote y va no tuvieron ninguna otra solución y por eso digamos de estos errores el DPS debe aprender también y ahí digamos de manera respetuosa lo digo porque el acompañamiento social no se dio en ese momento pero si se dio en el momento cuando hicieron la depuración del CES reconocer también a la administración municipal en ese sentido porque se generaron las reuniones de manera abierta como lo dijo el último la última persona que me antecedió en la palabra en cuanto a la veeduría el señor Fabio Escobar las publicaciones se hacen pero necesitamos que la gente llegue y necesitamos que las instituciones lo hagan de esa manera de una manera abierta como se hace el día de hoy y como le decía aquí el vedor ciudadano es interesante que la comunidad participe como un eje fundamental para construir esta sociedad muchísimas gracias muchísimas gracias personero creo que estamos de acuerdo en el 96% en el tema de los diseños generó tantas situaciones bueno casi en todo entonces vamos a continuar con el presidente de la junta administradora y luego con el presidente bueno cualquier presidente del consejo de planeación y luego continuamos con el señor presidente de la junta administradora sí buenas tardes para todos los presentes autoridades que nos acompañan miren qué gusto escuchar a las personas que intervienen qué gusto escuchar a las personas que conocen yo creo que son las autoridades las responsables en decir que el proyecto de la plaza de mercado de San Donato está mal no se construyó como tal o no se entrega como tal y aquí es donde yo también comparto la idea con usted en la cual cuando nos citan nos llaman de la administración municipal somos los mismos los que estamos presentes y luego es un pueblo total el que siempre distorsiona las ideas y las razones hoy como lo dijeron quienes me antecedieron a la palabra quienes fueron los héroes en la pandemia el cuerpo médico nuestros soldados la gente de la plaza de mercado nuestros campesinos los docentes y muchos que tuvimos que arriesgar la vida en algo que fue de verdad realmente impresionante ante el mundo una pandemia que no estaba pero que la tuvimos que afrontar y serán seremos cada uno de nosotros los que le podemos contar la historia a la gente que viene en que fuimos sobrevivientes de una gran pandemia que tuvo muchos muertos en el mundo hoy hoy comparto con la persona que ubicó el proyecto con la persona que hizo el proyecto mil felicitaciones con la persona que ejecuta el proyecto pero nos damos cuenta que en Colombia y en la gran mayoría del mundo el que presenta el proyecto es uno quien lo ejecuta es otro y quien hace la entrega es otro y no podemos decir mentiras a los señores de prosperidad y así es en una ocasión me recuerdo tanto que aquí está mi compañera profesora y compañera de nuestro colegio cuando también nos construyeron un colegio nuevo y cuando nos lo entregaron no lo entregaron a satisfacción pero nos dijeron por lo menos les entregaron algo porque de lo contrario se convierten en elefantes blancos y en estructuras que termina la corrupción y la correa sí dañándonos y terminándonos y no tenemos nada miren yo creo que es de verdad los espacios son pequeños pero se tiene que ubicar a la gran cantidad de personal que laboran que yo no los miro a todos pero esa gran cantidad de personal que nos suministran los alimentos a diario y semanalmente aquí en la plaza van a tener por lo menos un techo donde no les dé fuerte el sol ni tampoco la lluvia y para ustedes que han sido los sacrificados durante todo este tiempo ustedes se merecen el aplauso y les pido todos los participantes que estamos aquí les demos el aplauso a ellos porque ellos son los que sacrificaron y yo creo que es muy sabia señora alcaldesa cuando usted les entrega la administración a ellos y estoy convencido que estoy yo que es una persona que ha trabajado por San Dorán me parece que en una ocasión fue concejal de San Dorán me parece no sé si es así pero mire usted con su liderazgo con su capacidad puede gestar una verdadera forma de liderar para que esta plaza de mercado como lo dijo la alcaldesa que somos únicos tal vez de muchas y de muchos municipios de Colombia entonces yo les digo compañeros comparto mucho las ideas de las personas que me antecedieron en la palabra pero a su debido tiempo debieron haber hecho el uso de que si colocaron una apelación o algo con que la construcción no estaba conforme pedir a las autoridades de que se haga ese seguimiento y se debió la obra para yo me pregunto cuando una obra no se está haciendo con el proyecto como está en los documentos ¿quién es la persona que tiene que estar pendiente? ¿dónde está el interventor? ¿dónde están las personas que tienen que ver que las obras se estén cumpliendo? ¿dónde están las personas que tienen que mirar si el proyecto está sustentado en el documento y en los papeles como está dentro de Prosperidad Social? en ese momento se podía y con esto no quiero decir que si hay inconsistencias se quede allí si hay inconsistencias se tiene que valorar y se tiene que definir quiénes son los responsables de esas inconsistencias pero mire tenemos que ser agradecidos con Dios tenemos que ser agradecidos con quien tuvo en su idea colocar el proyecto hacer el proyecto y también agradecidos con Dios con las personas que lo han ejecutado y hoy pretenden entregarlo me recuerdo miren voy a cumplir 62 años y yo era la persona que acompañaba a mi madre y los sábados tocaba colocarse zapatos especiales porque llegaba uno hasta las rodillas de barrio cuando llovía y cuando hacía sol totalmente quemados y no solo para los usuarios sino para las personas que estaban por eso hoy vuelvo y repito ustedes quienes van a estar aquí quienes van a estar aquí presentes y colocándonos todo el trabajo de ustedes para que nosotros para suministrarnos los alimentos del día a día ustedes son los verdaderos y ustedes dentro de la organización son los que tienen que ser capaces de mantener que no se destruya porque lastimosamente en Colombia y en la gran cantidad del mundo las cosas públicas las destruimos y aquí yo no le voy a agradecer al gobierno central ¿por qué? porque esto no lo merecemos con los impuestos que paga usted usted y yo se hacen las obras del Estado entonces aquí simplemente es una compensación que nos está haciendo el Estado a los años y esperamos que con la nueva presidencia que siempre tiene la vida como eje principal nos siga apoyando para la terminación de la plaza porque la plaza no está terminada y quienes lleguen a liderar la alcaldía y los consejos aquí en nuestro municipio presenten nuevamente un proyecto para la terminación de la plaza ¿por qué? porque ustedes se lo merecen y nosotros los sanoneños no lo merecemos yo también tengo que ser honrado y decirles nos falta mucho para las personas que nos comprometemos en dichos cargos pero miren cuántas veces me han invitado cuántas veces estoy antes de venir acá me hice una pequeña entrevista al esposo de una señora que trabaja y le preguntaba le digo ¿usted cree que el espacio estábamos allá en el espacio frente al espacio 17 ese espacio puede ser real para lo que usted ve? dijo en comparación a lo que antes teníamos es deducido pero sí nos guarda las diferencias y las características dignas de poder estar en una plaza como la que tenemos no nos quedemos ahí si con la organización de ustedes con el empuje de los andoneños y con la iniciativa de nuestros líderes políticos podemos lograr muy buenas cosas y compañeros puede ser que el más allá sean cuatro de estos espacios para una de las personas quienes conocemos y hemos tenido la oportunidad de viajar a un país como es el Ecuador en Turcán existe una plaza donde es cuatro espacios de los que hay aquí tiene cada vendedor pero mire son contados son ochenta cien espacios aquí creo que contamos con más de ellos y Dios lo bendiga que en el futuro podamos lograr mucho más muchísimas gracias a todos los artífices de este excelente proyecto muy amable vamos a cerrar con la intervención del presidente de la junta administradora y nos vamos por favor con las respuestas a los a los dos miren que para las personas que no me llevan cuando me hice la presentación mi nombre es Osvaldo Hustorio Pantoja ya lo dije soy un representante legal de la junta digamos de la asociación a su plaza de nuestro municipio de San Dona miren yo si soy vendedor de esta plaza conozco todas todas las preocupaciones que hemos tenido nosotros como vendedores les agradezco a las personas que han tenido la intervención aquí con nosotros si pero desde mi corazón les agradezco a las personas que trabajan en el departamento de prosperidad social por haber hecho que nuestro municipio de San Dona tenga estos recursos para esta plaza le agradezco a Dios por darme la oportunidad y vida para poder mirar este sueño que nosotros todos los andoneños aún más nosotros como vendedores teníamos ese gusto de tener nuestra plaza nueva como lo dicen muchos que la plaza es pequeñita que la plaza es reducida es cierto pero miren nosotros con ese espíritu de trabajo que tenemos con ese espíritu de servicio podemos trabajar en estas cuestas podemos lograrlo como dijo el compañero hace un momento en el anterior mercado teníamos mucho espacio ¿si? porque no teníamos un orden nosotros ahora con esa organización de nuestra asociación queremos trabajar de una forma en que cuando una persona quiera venir a trabajar no le vamos a cerrar las puertas le vamos a decir venga trabaje en cualquier digámoslo así perdonen la palabra en cualquier rincón usted haga su trabajo es lo que queremos nosotros los andoneños miren también en este momento quiero agradecerle a nuestra alcaldesa María Fernanda como todos nosotros sabemos los andoneños sabemos que ella está trabajando duro y colocando su frente en alto frente a las juntas de acción comunal cosa que en anteriores gobiernos no hicieron esos trabajos lo digo yo porque soy presidente también de la junta de acción comunal de mi glorioso barrio Campo Alegre acabamos de firmar un convenio con la administración municipal para arreglo de nuestro salón comunal perdonen que me desvíe del tema pero es bueno es necesario hacerlo a conocer esas cosas ahora doctora María Fernanda vamos a estar legalmente nosotros asociados si vamos a llegar a usted pidiendo recursos para lo que hace falta nuestra plaza pero no que sean con recursos de la administración no más sino que sean con recursos de que todos nosotros los que vamos a trabajar vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ahorrar también tenemos que ayudarnos todos no dejar a la administración no más tenemos prioridades tenemos necesidades es cierto y también le digo a ustedes señores del departamento de prosperidad social algo urgente algo importante para que no nuestra plaza no vengan personas malintencionadas a dañarnos esta hermosa casa un sistema de vigilancia hasta donde sea posible para poder cuidar bien nuestra casa eso es lo que más necesitamos urgentemente que necesitamos muchas cosas más es cierto pero necesitamos eso para esas personas que nos hacen daño porque como lo decía don compañero ya van a venir a pintar grafitis a pintar los murales a pintar muchas cosas ¿sí? esas personas la administración tenga que castigarlas porque las vamos a estar monitoreando con cámaras de vigilancia y ahí si no van a decir yo no fui yo no fui que hice eso porque van a estar en grabación entonces yo sí les pido a ustedes como vendedor que soy de la plaza de mercado muchísimas gracias les digo y Dios siempre siempre bendiga su caminar por la vida y a ustedes están aquí presentes también que nuestro padre amado sea quien bendiga cada uno de sus hogares muchas gracias quiero extender un saludo a toda la comunidad que se encuentra en la reunión con gran preocupación veo que los vendedores de la plaza de mercado no se encuentran aquí realmente deberían ser los más preocupados creo que esta audiencia pública no tiene sentido sin la presencia de ellos yo creo que se debe replantear la decisión de aceptar una obra cuando los involucrados no están aquí es muy fácil convocarlos es muy fácil que ellos vengan y es muy fácil contar con la aceptación o negación de la obra quiero extender un saludo especial al DPS a la administración municipal no vengo con el ánimo de controvertir sino más bien de explicar por qué por qué por qué nace la necesidad del proyecto de la plaza de mercado a los que somos andoneños les vamos a explicar desde mi intervención cómo era esto antes de que hoy tenga esta cubierta y por qué nace el proyecto del centro multipropósitos nace de la necesidad de que aquí además del espacio era otras necesidades de higiene que hoy veo no se están cubriendo el proyecto nace con la posibilidad de incorporar desde la calle hacia adentro aproximadamente a más de ochocientos vendedores porque había una invasión alrededor de las vías casi de aproximadamente seis cuadras de vendedores y la idea era incorporarlos acá ese censo inicial en el año dos mil diecisiete nace con esa necesidad de que acá estén aproximadamente ochocientas personas y hoy tendríamos que comparar si existen o no existen la incorporación de esa cantidad de personas efectivamente la administración del año dos mil diecisiete perdón y me presento mi nombre es Bayon Zambrano a quienes no me conocen alcalde municipal del año dos mil dieciséis dos mil diecinueve quien formuló el proyecto quien lo presentó y quien lo contrató en el año dos mil dieciocho presentamos un proyecto que técnicamente el DPS lo aprobó si va a existir responsabilidades de diseños la responsabilidad de diseño también es compartida frente a quien aprueba el proyecto nosotros presentamos un proyecto y en esa época la interventoría no fue simultánea contratada con la contratación del proyecto y eso reza claramente en el convenio hecho entre las partes administración municipal y defensa la interventoría fue contratada en el año dos mil diecinueve interventoría que llega y dice se modifique el contrato por la normatividad existente del año dos mil dieciocho frente a plazas de mercado en el tratamiento de agua y específicamente en el tratamiento del suelo para no que no exista dificultad en el caminar en el mismo año dos mil diecinueve reformulamos el proyecto proyecto en el cual para el municipio había una versión y para el DPS habían dos versiones por lo cual se hizo necesario que el DPS aclare cual era la versión única y original del proyecto pero en la reformulación que hicimos nosotros en el año dos mil diecinueve se entregó una modificación y sillón de la parra no me deja mentir en noviembre del año dos mil diecinueve con la directora del DPS del momento se le hizo la solicitud de los seiscientos millones de pesos que significaba el cambio en la forma del proyecto esos fueron aprobados lastimosamente entre noviembre y diciembre dos mil diecinueve nos limitaba el trámite legal para que el DPS expida el CDP con la modificación hasta ahí fui yo hasta ahí llegué yo en ese orden de ideas acá hay una preocupación grande de la población yo no sé quién para juzgar lo que se haya hecho dos mil después del dos mil diecinueve y no es mi intervención que es a mí yo creo que hay una responsabilidad muy grande de que no cumplimos la necesidad y hay una insatisfacción total frente a que la necesidad no está cumplida aquí se mezclaba para hacerles un acuerdo a los andoneños y a la gente que nos acompaña hoy aquí se mezclaba las diferentes ventas y era un acto anti higiénico acá dentro uno por el agua que caía dos por la combinación de alimentos que se vende y esa era la solución que debía generar el proyecto también el tema de las tercenas tenían que cambiar y el proyecto contemplaba la posibilidad de que se hagan aguas residuales y zonas de frío para que desde allí se maneje adecuadamente como lo exige la norma la construcción de la plaza de mercado entonces yo pienso y llamo a la reflexión al departamento de prosperidad social a que este proyecto está inconcluso a que este proyecto limita la posibilidad de la solución a un escaso 30-40% yo creo que la intervención en el espacio que hay debe ser más contundente y yo hoy si quiero dejar muy claro que cualquier proyecto puede tener cualquier inconveniente efectivamente quizá pudieron haber inconvenientes pero también el DPS fue quien revisó y aprobó para que hoy en ausencia de pronto de quien estuvo en la administración se diga que habían ítems sin contemplar había un problema es que el DPS no tenía el proyecto original por se les traspapeló o alguna cosa de esas sucedió y el proyecto nosotros lo reformulamos en el 2019 aplicando una formatividad que decía en 2018 frente al tema de plazas de mercado hoy la verdad esta obra me duele decirlo no genera la solución esperada y eso no quiere decir que alguien lo haya hecho mal sino que aquí el problema es que no hay no estamos cumpliendo con la necesidad mi pregunta es convoquen fácilmente a los 800 vendedores que hay y pregúntenles a ellos si van a alcanzar pues no van a alcanzar entonces no hay solución pregúntenle a los de las tercenas y de los alimentos si están conformes en que se les haya dejado espacios en las mismas condiciones de antes van a tener que combinar los de las carnes con los de las papas con los de las frutas y así se verá en el mismo conflicto entonces yo creo que debe haber una manifestación muy clara del DPS frente a la posibilidad de que haya una inversión distinta para cumplir realmente el objetivo de la plaza de mercado este convenio fue firmado en el año 2017 bajo la presidencia del doctor Juan Manuel Santos firmado con el alcalde Bayron Semprano contratado en el 2018 donde se garantizaba los recursos y donde se explicaba claramente que la transferencia de los recursos iba a ser de acuerdo al avance de obra nunca se tiró un peso nunca se hizo un anticipo se hizo el anticipo cuando se inició la obra entonces yo como sandoneño si creo que nos debe ayudar el DPS en encontrar una solución porque esta plaza de mercado en vez de generar una solución genera un problema actualmente mi pregunta es perdón mi aclaración y contarles también que aquí el día sábado transitan más de 7 mil personas desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde y ese tránsito va a ser difícil de que vuelva a suceder aquí no únicamente veníamos los sandoneños a hacer el mercado aquí vendían productores de otros municipios a comercializar sus productos y eso lastimosamente se va a ver congestionado por la actual condición del diseño aclaro no estar en contra absolutamente sino de que no es una solución lastimosamente y claro hay un inconformismo porque esta esta obra lo que quería era que no caiga agua que no se mezclen los alimentos que sea una construcción al 100% constructiva nueva pero no se pudo mi solicitud es al DPS que replantee la posibilidad que esta obra no termine hoy que miren como encuentran una solución de inversión para poder cumplir realmente lo que esta plaza de mercado requiere somos somos nodo regional del occidente del departamento de Nariño se ve por el turismo por la ubicación geográfica por el pavimento de las circunstancias galeras y aquí se van a comercializar productos de otros municipios de la región y de la parte de tú que desde allá vienen vendedores que hoy no alcanzan aquí ni los comercializadores ni los compradores yo creo que la verdad si la pregunta es que si los andoneños estamos satisfechos no estamos satisfechos porque no se está cumpliendo la misión sin querer decir que alguien tenga culpas aquí lo que estamos hablando es de la funcionalidad esto es infuncional esto no tiene el objetivo inicial de lo que se pretendía con la plaza de mercado que era agrupar todos dividirse bien todos y que alcance todo recordarles nuevamente que aquí transitan aproximadamente más de 7 mil personas un sábado y creo que el espacio va a ser muy reducido para que lo sea mil gracias y ese es mi aporte muchísimas gracias por el recuento doctor Bayron pues creo que ya hemos hablado suficiente de todas las justificaciones y situaciones entonces vamos a avanzar sí con respecto a la posibilidad de una segunda sí con respecto a la posibilidad de una segunda fase ustedes saben que en prosperidad social hemos sido aliados de la alcaldía de San Donal cuando estaba el doctor Bayron cuando estaba doctora María Fernanda y seguramente con la persona que llegue siempre en prosperidad social vamos a estar de puertas abiertas con todas las administraciones de hecho entonces otra aclaración pequeña que quería hacer y es muy importante y es que para nosotros prosperidad social dentro de las plazas de mercado hay unos espacios que se llaman mercados campesinos esas zonas que ustedes ven en los teatrinos y esas zonas que probablemente van a quedar abiertas casi que son una sugerencia de prosperidad social para que las personas que vengan directamente del campo puedan hacer su venta directa y por qué no se les entrega un local porque ellos tienen una una son muy transitorios ellos vienen ocupan el espacio venden sus productos directamente y salen y llega otra persona y así sucesivamente entonces dentro de esos espacios que también se generan dentro de las plazas de mercado se contemplan esos espacios que son abiertos para el mercado campesino que son mercados muy transitorios que se realizan en un día específico y que son además rotan muchísimo para generar la verdad directa de los campesinos entonces para que para que vamos avanzando por favor voy a cerrar con estas con estas que pena yo creo que tengo todo mi derecho a la intervención después del doctor Bayron a quien he respetado muchísimo admirado y reconocido las gestiones que le dejo adelantando a quien invité a la primera piedra y no asistió una cosa es radicar aprobar y otra muy diferente ejecutar una cosa es en el papel y otra cosa es en la realidad una cosa es en condiciones normales y otra cosa es como nos tocó a nosotros este tipo de proyectos no se hacen al capricho de la alcaldesa o del alcalde aquí hay una cantidad de profesionales y de instituciones que a cualquier cambio por mínimo que sea se deben presentar y se deben aclarar decirle doctor Bayron que aquí estuvieron abiertas las puertas de las verduras para que usted que conoce el proyecto directamente haya podido en su tiempo como lo dijo el profesor Lucho Rodríguez hacer las observaciones que usted quien más que él las podía haber hecho en su momento que aquí no está la comunidad los hemos invitado por todos los medios y como lo dijo el profesor Lucho también no es solo en la plaza de mercado avenida centenario primera piedra los invitamos una semana antes perifoneos invitaciones de manera personal si asisten 20 no asisten más y hoy aquí la asociación lo sabe tenemos grupo de whatsapp se informó por todos los medios pero la gente no se la puede olvidar que no están de acuerdo que no están satisfechos doctor Bayron quiero decirme tengo los videos donde una persona justo de aquí de la plaza me iluminó y me dijo haga la votación en pleno señor alcaldesa no solo con la junta que existía en el momento que hasta por cierto estaba sin legalizar y llamamos en medio de pandemia cuando solo se podía el aforo de 10 personas para una reunión las llamamos a todas está firmado y están videos donde votaban en pleno para humanarse a pasarse al sector donde hoy están atendiendo la plaza que pasamos dificultades todas las que quieran yo les digo una cosa si yo me pusiera a contar los dolorosos que pasé desenredando todo el tema de diseños y en especial un proyecto aprobado con una escritura en falsa tradición que hoy lo estoy legalizando y que eso será lo más importante para ahorita incluso en mi misma administración ponerme las pilas ahorita para gestionar la segunda fase de la plaza de mercado que no están de acuerdo que no es funcional es maravillosa es una plaza como ningún otro municipio la tiene es una plaza donde estamos seguros porque me fui con un grupo de la plaza de mercado a la plaza de Córdoba y les hice mirar la realidad de cómo funcionan en este tipo de espacios y de que se necesita esculturizar más a la gente para que aprendan a ser muy organizados y a utilizar los espacios y hay muchas cosas más que yo me podría poner a llorar aquí pero es que yo no les estoy contando los dolorosos a mí me gusta contarle a la gente los gloriosos y hoy les digo estoy feliz nadie opacará esta alegría de poderle entregar a mi gente esta plaza de mercado y si en algún momento y si en algún momento un error he cometido y tengo que pagar pues lo pagaré pero les digo con toda la certeza y con todo mi corazón que esta plaza se ha construido con toda la buena fe muchísimas gracias ya para finalizar entonces vamos a revisar hemos hecho una revisión aquí con la administración contratista de interventoría para los temas que nos han referido en los papeleros tengo dos o tres sugerencias para la administración municipal doctora Vanessa dice el muro que está ubicado por el lado de la carrera segunda no existe una reja de seguridad para peatones y para la misma seguridad de la plaza es una sugerencia para que por favor la revisen y la tengan en cuenta no pues es una sugerencia que están plateando aquí en el documento sí pues voy a presentar todas las sugerencias y ya la segunda que viene en el mismo papelito es eh bueno esta visita en la zona de teatrinos se dé la construcción de otros baños los cuales darán uso los usuarios de la plaza de mercado me imagino que los vendedores y los usuarios de la plaza de mercado entonces son dos solicitudes directas para la administración municipal secretaria bueno respecto a la primera estamos esperando a realizarse esta auditoría visible para hacer una contratación la alcaldesa los muros que iban acá en la parte de atrás eran hasta arriba al tope de la cubierta pues por el tema de al bien ya lo toco aquí de ventilación e iluminación en consenso pues también con el contratista de la interventoría decidimos dejarlos así y ahorita se va a realizar un contrato para poner las persianas para que siga realizándose la ventilación e iluminación se garantice esto de igual manera el muro de contención que está el muro de cerramiento que se cayó acá también se lo va a realizar y algunas adecuaciones en los teatrinos para que funcionen las plazas temporalmente en los mercados ¿podemos dejar eso en el acta? ok y la otra la otra es dice el tablero o tableros de energía están sin protección están muy expuestos y es fácil que cualquier persona los pueda manipular listo ese también es un tema que se va a contemplar en el en el contrato que se va a realizar realizar el cerramiento no sabía no sabía que refería los de la parte central del tablero listo perfecto eso con respecto a la sugerencia hay otros dos temas que plantean aquí es uno una falla de la cubierta por la calle cuarta entrada principal me informa la interventoría y el contratista que ya hicieron la verificación de la falla de la cubierta pero no no se evidenció porque no es muy clara la observación que plantean aquí y el otro dice las terrenas de carnes están interminados sin enchape ingeniero John están con pintura epóxica los enchapes no nos los permitieron por el tema de las juntas de dilatación es un poco de contaminación igualmente hicimos siempre las distintas con el con el instituto ellos fueron los que hicieron el acompañamiento en toda la construcción y que nos daban la indicación para que a la hora de poner en uso esto no sea pues un impedimento para el funcionamiento sí o sea el enchape no está permitido por el instituto departamental de salud sino que existe otro tipo de de materiales por temas de acentro listo entonces eso sería y hay dos temitas muy sencillos que vamos a dejar en el acta para que se revise sectaria Vanessa y contratista los terminados de repello de la calle cuarta y carrera dos y la pintura en mal estado para que por favor también la interventoría lo miremos lo vamos a dejar en el acta ahí como como un tema pendiente y creo que con eso recogemos las inquietudes que estaban acá porque la otra era la intervención de que ya el veedor hizo la intervención listo entonces con esto cerramos el espacio de observaciones inquietudes por favor avancemos en la agenda tenemos a continuación que era un tema que planteó la veeduría tenemos a continuación la entrega del documento del plan de sostenibilidad como decía la veedura no les han hecho entrega porque precisamente en este espacio es en el que se hace entrega de este plan de sostenibilidad y quiero aquí tomarme dos minuticos para explicarles de qué se trata nos llegó un documento nos llegó un documento en donde hablaban de la clase de mercado de Sándona como un elefante blanco eh estos prosperidad social maneja dentro de sus procesos de acompañamiento social un tema que se llama plan de sostenibilidad el plan de sostenibilidad lo que permite es considerar acciones precisamente que prevengan que eso llegue a suceder pero digamos que finalmente nosotros como prosperidad social hacemos la entrega protocolaria hoy de este de este escenario pero finalmente quien permite que eso suceda o no suceda es quien que se use o no se use es de quien de la comunidad si la comunidad decide si esto se usa o no se usa pero cuando hablamos de elefantes blancos es un tema muy distinto ¿sí? ¿por qué? porque estamos hablando ya de otro tipo de cosas entonces prosperidad social lo que hace dentro de sus políticas de acompañamiento es trabajar durante todo el proceso y las vejurías lo saben y nos comentaban en el informe este documento que se llama plan de sostenibilidad para resumirles el tema el plan de sostenibilidad identifica unos riesgos y con base en esos riesgos identifica unas acciones pero además contempla unas acciones mínimas obligatorias ¿sí? dentro de esas acciones dentro de esas acciones tenemos como compromisos de la administración la gestión de recursos para la fase 2 programas de cultura ciudadana para que podamos empoderarnos y cuidar este escenario y dentro de las acciones mínimas contempla un tema muy importante que es el plan de mantenimiento el contratista hace entrega de un documento que se llama manual de mantenimiento en donde hace recomendaciones para el mantenimiento de todas las partes de la plaza de los pisos de las cubiertas de la parte eléctrica de la parte hidráulica de la iluminación él hace unas recomendaciones de cómo se debe hacer ese mantenimiento con base en ese documento la administración proyecta unos recursos dentro de un plan de mantenimiento eso que yo les estoy diciendo está contenido en este documento con unos compromisos a 5 años que establecen obligaciones y recursos ¿qué es lo que busca prosperidad social con esto? pues precisamente que este bien tenga uso pero sobre todo tenga un buen uso y que se garantice el cuidado el mantenimiento de este escenario o de este activo entonces este documento que planteaba la veduría lo estamos haciendo entrega hoy si me ayudan por favor hacerle entrega a las 3 vedurías del documento del plan de sostenibilidad y le hacemos entrega también tenemos aquí tenemos aquí 5 ejemplares tenemos para que me ayudes por favor entregarle uno a cada veduría y también les haremos llegar el manual de mantenimiento para que ustedes tengan claro cuáles son las recomendaciones que el contratista hace por ejemplo con respecto a la iluminación a la parte eléctrica a la red contra incendios etc. entonces le pedimos por favor a un representante de la veduría que se acerque para recibir el manual de mantenimiento que entrega el contratista y el plan de sostenibilidad por favor un paquete un paquete para cada veduría no 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 entonces les estamos haciendo entrega manual de mantenimiento y de plan de sostenibilidad ¿por qué? porque el ejercicio de la veduría no debe parar aquí el ejercicio de la veduría debe continuar también en la operación de la planta entonces estamos entregando el insumo para que ustedes puedan hacer seguimiento y es muy importante y es muy importante doctora María Fernanda que estos compromisos que quedan patados acá no son compromisos de la doctora María Fernanda son compromisos de la administración municipal de San Juan ¿listo? entonces avanzamos en el siguiente punto para terminar el tema de sostenibilidad y es la firma protocolaria del acta de entrega y compromiso de sostenibilidad como les decía ¿a qué se está comprometiendo la administración municipal a cumplir esto que nos está diciendo en este documento que es el plan para nosotros firmar este documento yo les comentaba que prosperidad social pone la interventoría para nosotros llegar a entregar esto es porque ya se ha firmado previamente el acta de terminación y algo muy importante el acta de recibo a satisfacción por parte ¿de quién? del municipio que fue el supervisor de la obra del contratista y de la interventoría con base en ese acta que ya recibieron que ya firmaron que ya suscribieron ellos en donde reciben a satisfacción las obras que fueron contractuales venimos nosotros desde Prosperidad Social a decirle alcaldesa a partir de este momento esta plaza de mercado pasa a ser su responsabilidad y voy a invitar a la doctora María Fernanda para que en nombre de ella no para que en nombre de la administración municipal de San Donato suscriba esta acta de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad en la cual se compromete a ejecutar este plan de sostenibilidad doctora María Fernanda si me ayudas por favor si gustan la leemos para que tengamos todos claros voy a leerles no todo en encabezado porque habla del proyecto y de margen la dirección de infraestructura social y hábitat busca mejorar la infraestructura social y productiva en los territorios habitados por las comunidades más vulnerables desarrollar procesos de control ciudadano participación comunitaria y apropiación social e institucional en la ejecución y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura social y productiva y atender la población sujeta de intervención de prosperidad social de acuerdo a los criterios establecidos en la ruta para la superación de la pobreza la ejecución de recursos para este proyecto se adelantó a través del convenio interadministrativo 588 del 2017 firmado entre prosperidad social y el municipio de Santona Nariño para la ejecución del proyecto construcción plaza de mercado en la carrera tercera del barrio San Carlos en el municipio de Santona departamento de Nariño mediante el presente documento se deja constancia de la entrega definitiva del objeto contractual conforme al acta de recibo a satisfacción de fecha 28 de marzo de 2023 tal como lo establece el convenio con base en el acta de recibo antes mencionara prosperidad social en el marco de la auditoría visible número 3 hace entrega de las obras objeto de financiación del convenio 588 del 2017 la actividad territorial se compromete a implementar los planes de sostenibilidad de las obras financiadas con recursos de prosperidad social para garantizar el uso adecuado administración y mantenimiento de los activos en el largo plazo conforme al establecido en el numeral cuarto del artículo cuarto de la ley ochenta de mil novecientos noventa y tres en este sentido prosperidad social requerirá al ente territorial el reporte del estado de la obra objeto de financiación según lo establece el manual y para constancia de lo anterior se firma en el municipio de San Donar a los once días del mes de abril del año dos mil veintitrés por los que en el la presente acta intervinieron firma John Jaron de la Parra supervisor del convenio Erick Ortiz Burgos apoyo social a la supervisión Jessica Paola Julio Serrano apoyo financiero a la supervisión María Fernanda Hidalgo Basante alcaldesa municipal de Santa María Mediante este acto simbólico estamos haciendo entrega oficial de la plaza de mercado al municipio de San Donar y a la comunidad del municipio de San Donar a continuación en sus puestos les van a pasar una pequeña encuesta de cuatro puntos devuélvete por favor a la encuesta John devuélvete a la encuesta por favor en sus puestos en sus puestos les van a pasar una encuesta de cuatro puntos que es muy sencilla pero que es muy importante para prosperidad social en las que permite calificar cuatro cosas el impacto la calidad la respuesta que se le dio a la comunidad ante las peticiones observaciones y demás y la calidad de la información que recibieron durante todos estos espacios de participación la calificación se hace de uno a cinco acá ya me pusieron que el de eso hemos terminado por favor se pusieron sentimentales por favor vamos a terminar la encuesta permite calificar de uno a cinco donde uno es muy malo muy deficiente y cinco es excelente entonces Natalie por favor ahí están con la colaboración de ¿quién diligencia esta encuesta? las vendrías los usuarios de la plaza vendedores la junta personería todos los integrantes de la comunidad ¿quién no la puede diligenciar? el contratista la interventoría y prosperidad social porque seríamos juez y parte entonces por favor les pedimos su colaboración en esta encuesta también hay espacios para observaciones que también nosotros realizamos si ustedes colocan una observación ahí tenganlo por seguro que también la vamos a tener en cuenta en el año entonces si aún persisten alguna información alguna sugerencia alguna situación que quieran manifestar lo pueden hacer también en la encuesta con el desarrollo de la encuesta daríamos por cerrado el evento no sé doctora María Fernanda siquiera cerrar oficialmente la auditoría agradeciéndoles a todos ustedes por el espacio por la participación de parte de Prosperidad Social la recomendación que cuiden mucho este espacio que lo usen de la mejor manera y oficialmente esta obra es de todos ustedes bueno hoy nuevamente quiero darle gracias a Dios me acuerdo cuando pusimos la primera piedra y yo dije que la obra es de Dios y les he dicho que cuando las cosas son para bien hasta lo malo hasta lo malo que se haga en contra resulta para bien y así ha sido con cada proyecto con cada propósito que nosotros tenemos con nuestra comunidad desde la administración municipal les decimos cerraremos esta administración con broche de oro porque no es una administración que viene de una clase politiquera de una clase política tradicional somos una fuerza nueva y me alegra poderlo mostrar con resultados buena calificación nuevamente en desempeño de regalías recursos adicionales por eficiencia fiscal y administrativa proyectos ejecutados como este porque no solo lo ejecuté este a la anterior administración fue el polideportivo el vergel son tantas obras y aparte las que gestionamos nosotros pero les digo hoy me siento graduada y magíster cerrando esta obra de la plaza de mercado y sé que en el fondo del corazón de cada persona que trabaja aquí porque sé que es beneficio para todos los andoneños y el departamento pero principalmente sé la dificultad de la gente que trabaja aquí sé que están contentos sé que están felices y sé que nadie podrá borrar nadie esta obra tan tan maravillosa que logramos juntos que Dios los bendiga a todos y les sigo pidiendo como les decía en campaña más que un voto yo les pido una oración porque si le va bien a la alcaldesa le va bien al municipio muchas gracias de esta manera llegamos al final de esta transmisión directamente desde la plaza de mercado nueva de Sandoná ubicada en el barrio San Carlos del municipio de Sandoná a todos ustedes nuestros agradecimientos y que tengan una feliz tarde